Sigue adelante en él Camina seguro con él No mires atrás, pon tu mirada en Jesús Camina y sigue adelante A veces es duro el camino Que hasta oscuro lo ves Si Dios te llamó no es para dejarte solo No es para ver su poder Sigue adelante en él Camina seguro con él No mires atrás, pon tu mirada en Jesús Camina y sigue adelante Es Dios quien construye un camino Por donde tus ojos no ven Camina y contempla las maravillas Que él contigo hará Sigue adelante en él Camina seguro con él No mires atrás, pon tu mirada en Jesús Camina y sigue adelante Es Dios quien construye un camino Por donde tus ojos no ven Camina y contempla las maravillas Que él contigo hará Sigue adelante en él Camina seguro con él Camina seguro con él No mires atrás, pon tu mirada en Jesús Camina y sigue adelante Camina seguro con él Camina seguro con él Camina seguro con él No mires atrás, pon tu mirada en Jesús Camina y sigue adelante No mires hacia atrás, pon tu mirada en Jesús, camina y sigue adelante No mires hacia atrás, pon tu mirada en Jesús, camina y sigue adelante Sigue adelante, confiando en Jesús, camina y sigue adelante Sigue adelante en Él